Lo veo y no lo creo. Y vuelvo a mirar y me vuelvo a asombrar. ¿Pero de qué, Onésimo? De mis zapatos. No ve cómo están. Pero, Dios, madre del amor hermoso, ¿pero qué ha pasado ahí? Están echados a perder. ¿Y dónde te has metido para hacerte tanta grieta? ¿En un zarzal? Esto no, esto es un papel. Sí, pero un papel con algo escrito. Algo que te ha hecho palidecer cuando lo has leído. Así que comprenderás que quiero saber su contenido. Pero, padre, no tiene la... Ten mucho cuidado con lo que vas a decirme, hijo. No quiero ni una mentira más. Fui yo quien acabó con la relación, pero... Ahora me arrepiento. Una mujer de tus encantos, de seguro que no tendrá problemas en volver a conquistarle. No crea que es tan sencillo, pero lo estoy intentando. Has perdido la cabeza, Saúl. Te tampoco ha servido todo lo que hemos hablado. Tu insensato comportamiento está poniendo en riesgo nuestro presente y nuestro futuro. No lleves las cosas tan lejos. Hablo en serio, Saúl. No estás jugando con esa zagala. Te está calando bien hondo, hermanito. Y al final te llevará a decir cosas que debes callar. Me da que ese es el culpable de tus mejillas arreboladas del otro día. No al ganar el concurso. Puede. Hay un asunto mucho más grave que hemos de tratar, Julieta. Algo con lo que no contábamos. ¿A qué viene esa sonrisita? Me hace gracia lo considerada que eres con Saúl. Los ojos te brillan de una manera especial cuando te refieres a él. ¿Sí? Sí, Francisca. Tienes un brillo en la mirada que hacía tiempo que no se te veía. Ni por mí siquiera. Esos ojillos solamente los ponías por nuestro hijo. ¿Hijo? ¿Qué vienes descalzo al malecán? ¿Por qué no ve mis zapatos? Que se me han emblanquecido, se me han llenado de grietas. Lo mismo que le pasaron a los míos ayer. Solo que mis gritas eran mucho más grandes. Pues será que crecen con el tiempo, ¿no? Sí, pues será eso. Solo que no acierto explicarme la razón. Emilia. ¿Qué haces hablando con esta fullera? Ten cuidado, no se lleve algo tuyo escondido entre las faldas. Regístrala, si es necesario. Doña Francisca, Julieta es de mi confianza. Lo último que haría sería robarme. Ay, nunca fuiste muy buena. Eligiendo amistades, Emilia. ¿Te ha dicho que la sorprendía saltando uno de mis corrales? Señor expuesto. Soy Hernando Dos Casas, de Ponte Viejo. He querido llamarle antes de que comience a impacientarse. Mira, el próximo 12 de julio vence el primer plazo y... Quiero avisarle que no podré atenderlo en la fecha marcada. Quiero que se tome esto como algo excepcional, en lo sucesivo. Yo le diré lo que va a suceder en lo sucesivo. Ahora cállese. ¿Esperas a alguien? No. ¿Candela? Candela.